En el Partido Liberal Constitucionalista, la mujer es uno de los pilares fundamentales esenciales dentro de la estructura organizativa de nuestro partido. En principio porque tenemos una mujer como presidenta nacional y representante legal de nuestro partido. También porque la mujer ocupa importantes cargos de elección popular como diputadas, alcaldesas, concejales municipales, concejales regionales y ha venido jugando un papel muy importante dentro del trabajo de la estructura interna de nuestro partido. Tenemos nueve presidentas departamentales de nuestro partido a nivel nacional. Tenemos 77 presidentas municipales en todo el territorio nacional y en ese sentido la mujer ha venido jugando un papel muy importante dentro de las posiciones políticas de nuestro partido. Mi mensaje es que en ocasión de celebrarse, de conmemorarse hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, enviarle mi aprecio y mi cariño a todas las mujeres nicaragüenses, en especial a la mujer liberal, a la mujer del PLC.